Música Toma mis manos, si lo que quieres es venir Mira mis ojos, si lo que quieres es venir Ves a mis labios, si lo que quieres es venir Música Toma mis manos, si lo que quieres es venir Mira mis ojos, si lo que quieres es venir Ves a mis labios, si lo que quieres es venir Música Toma mis manos, si lo que quieres es venir Ves a mis labios, si lo que quieres es venir Ves a mis labios, si lo que quieres es venir Música Gracias